Ah, eres el día aventuroso que Dios te dejó llegar Si estás dormida despierta Venga este sueño profundo ¿Por qué señales la fecha que llegaste a este mundo? Las pampanas de su anduario llamarás honorador Te piden que te levantes y le desgraciamos Y ya estás cantando los gallos Anuncia tu nuevo día Asómate a tu ventana y ven a escortar el día Es un aplauso para doña Emilia y doña Carmen Esa es mucha fuerza Muchas caridades Ya cantan los pajarillos En los bosques y lo hija de él Ella está despidiendo aroma Los claveles y los niles También tendrías sus aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa Estrellas de la estrella de los santos Que pases tuya contenta Llena de felicidades Llena de felicidades Llena de felicidades Llega de felicidades Más un granja de los ñ some Fue mi parte del amor De felicidades Te la felicidades Trabajando La felicidad Casi Trabajando Trabajando Muchísimas Quienza Trabajando 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 Questa Trabajando empeño No, 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 no. No, 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 no.